¡Suscríbete al canal! Y no tienes ni que hacer nada, ni prender las luces, ni el abanico, el aire acondicionado, automatizar la automatización odomótica de las casas. Eso ya es factible, digo, porque siempre ha costado muchísimo. Hace 10 o 15 años era privilegio de unos pocos, hoy es muy económico. Antes un módulo para automatizar una lámpara o un aire acondicionado o el portón de tu casa te costaba 150, 120 dólares. Hoy han llegado a precios de 20 a 25 dólares los buenos. Hay unos más chafitas, o chafitas más bien, que te cuestan 15, pero te sirven. Tú puedes entonces darle instrucciones incluso desde tu teléfono o celular si te fuiste a tu casa y se te olvidó cerrar la llave de la puerta principal o apagar el aire, no sé. Puedes hacer cualquier cosa. Hay unas electroválvulas, por ejemplo, que las pones en la llave de paso del agua y cuando te vas de vacaciones le picas un botón y se cierra la llave de entrada del agua. Hay electroválvulas para cerrar el gas. No tienes que andar subiendo a la azotea ni hacer nada. ¿Desde tu celular o una tablet? Desde tu celular, desde una tablet, ya sea Android, iOS. Lo puedes hacer estando en tu casa con voz. Le dices que haga las cosas y las hace. Bien, ahorita llegaste. Aquí Juan instaló un abanico. Sí, muchas gracias por dejarme poner aquí mi tianguis. Puso una cámara GoPro y luego empezó a dar instrucciones, una bocina. Entonces, por ejemplo, digo, nuestros amigos del radio no lo van a ver ahorita, lo van a ver más tarde en YouTube, pero si yo le doy click a este botón que dice enchufe cabina, debería de encender el abanico. Sí. Y en algún momento lo hará, pero ahorita no. A veces no hace caso. A veces no hace caso, pero es normal. Yo ahorita lo intenté y prendió el abanico, apagué el abanico, prendió la lámpara, apagué la lámpara, solamente dando click a un botón. ¿Eso cuánto cuesta? 25 dólares un módulo. Por ejemplo, ahí está el de la lamparita, le picas y ahí prendió la lámpara. Ya prendió para los que estaban en el radio. Bien, eso 25 dólares. 25 dólares. Igual lo puedes apagar. Pero no cualquiera, lo puede instalar, ¿no? Pues la verdad, sí, es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo tengo, digo, hace cuatro semanas o tres semanas, no sabía de esto más que lo que había visto. 500 pesos. Sí, 500 pesos. ¿Estás hablando serio? Sí, como 600 cuando muy caro. Este, y me puse a, pedí algunas piezas a Smart Life México, que me han atendido muy bien. Pedí algunas piezas para ver cómo funcionaban, las instalé. Y la verdad es que, bueno, es tan fácil que hasta yo lo pude hacer, o sea, no tiene mucho chiste. Dice que no tendrás una aplicación para automatizar a los hijos para que se drogan temprano. Sí, se llama cinturón. Cinturón. Lo que pasa es que hace mucho que no lo usan, pero mi mamá con eso me automatizaba. Nada más lo tienes que enseñar. Nada. En mi caso yo nada más lo veía y decía, ok, ya entendí. Ya. Sí. Pero ahorita ya no se puede. No, 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 no. No sé qué. Yo te iba a decir, cuidado porque nos van a denunciar. No, bueno. Entonces. Pero no falla, ¿eh? Bueno, a mí así me automatizaron. A mí también, sí. Bueno. No, eso, eso no aplica hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puedes automatizar así con 600 pesos? Cerrándolo en 600 pesos. Ahí muere la bronca. Cualquier lámpara o cualquier abanico, cualquier enchufe o lámpara. De hecho, sé que andamos cortos de tiempo y por lo mismo le voy a decir a las personas que me siguen en WhatsApp o que me agreguen. Porque voy a escoger a cinco radioescuchas o a cinco suscriptores de YouTube para automatizarles algo en su casa. Ya sea las luces de afuera. Órale. O para que vivan la experiencia y después nos platiquen cómo les fue. ¿Qué hay que hacer? Que te manden un mensaje de WhatsApp. Que me manden un mensaje de WhatsApp y ahí vemos cómo le hacemos. Tu WhatsApp de nuevo, por favor. 6-6-7-7. Sí. 9-6-7-7-19. Bien. A cinco radioescuchas, cinco seguidores de YouTube. Y le vas a oseguiar el módulo, ¿sí? Sí, sí, se los vamos a poner y que vivan la experiencia a cambio de que nos platiquen cómo les fue. Entonces, que te manden un WhatsApp 6-6-7-7-9-6. 7-7-19. Ahí está el WhatsApp. Ya empezaron a entrar las llamadas, pero es mensaje. Mensaje de WhatsApp. Mándenle un mensajito nada más y díganle que están interesados en el módulo para automatizar. Las luces. Las luces. Por ejemplo, te vas de tu casa y separas las luces desde cualquier parte del mundo. Es muy sencillo, es muy barato y es muy útil. Sí, sí, es muy común que te dejaste la... Incluso hasta se puede poner llave a la puerta de tu casa, ¿verdad? Puedes, cerraduras, cualquier cosa, cualquier cosa. Dice que yo tengo una videocámara de vigilancia para bebé y se puede monitorear por el celular. Sí, es muy común también. Es una maravilla, exactamente. Y no es tan caro. Y no, ya no. Ya no. Una cámara muy buena, de estas que se mueven hacia izquierda, derecha, arriba y abajo, con audio y video, no pasa de 4 mil pesos. Cuando antes eran, pues, mucho, mucho más caras. Y además de menos resolución. Mándenle un mensaje en el WhatsApp y les va a automatizar las luces. Unas luces. Ah, una luz. Sí, porque... Un set de luces. Un set de luces. Que yo creo que le indicarás el de afuera, pero si alguien quiere automatizar el de adentro, el que ellos me digan. 6, 6, 7, 7, 9, 6. 7, 7, 19. Ahí está. Muy bien. Juan, pues, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Eso es. Gracias a ti. Ahí estamos. Son las 8. Gracias. 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 Gracias.